Vertebro ya es una realidad. La asociación surgida bajo el amparo de la serranía celta ibérica constituyó sus estatutos el pasado viernes 22 en Ágreda. La asociación se marca los retos de conseguir luchar contra la despoblación y lograr proyectos de financiación europea reales. Tenemos muchos proyectos en mente. Yo creo que lo que tenemos en mente es que tenemos un grave problema, una situación caótica, día tras día no hace más que morir gente en este territorio, necesitamos frenar la despoblación, rejuvenecer la población y empezar a presentar para ello proyectos de desarrollo. Creo que es la finalidad con la que hemos nacido. Aquí tiene que presentarse más industria, tiene que haber más inversión y por supuesto tenemos que tener mejores infraestructuras que las que tenemos en este momento para tener perspectivas de futuro. Las actividades principales a desarrollar por la asociación son diseñar programas adaptados a cada zona de la serranía celta ibérica, concurrir a todas las ayudas posibles de las administraciones, organizar foros de debate para implicar a los habitantes y aprovechar los recursos de las zonas de preferente actuación. Tenemos muchos puntos en común, tenemos un potencial de productos autóctonos que puede ser propio de estas tierras, pero cada zona evidentemente tendrá sus peculiaridades, tendrá sus propios recursos y tendrá sus propias posibilidades. Intentamos presentar proyectos que afecten a varias comunidades autónomas, pero también es cierto que habrá municipios que aunque sean de distintas comunidades autónomas tendrán distintos condicionantes o posibilidades que otros. La Junta Directiva de Vertebro quedó conformada con Jesús Manuel Alonso como presidente, Jesús Hernández vicepresidente, Estrella Santana secretaria, Sergio del Rincón tesorero y ocho vocales más. Se pretende que Vertebro se reúna cada semana para hacer un seguimiento cercano de los proyectos que se soliciten. La Asamblea General se reunirá cada cuatro meses. La Asamblea General se reunirá cada cuatro meses.